Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque este alma había hecho en mí el santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque este alma había hecho en mí el santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque este alma había hecho en mí el santo su nombre Gracias Jesús por tus sueños de mi misterio Ayúdalo tu hija Jesús día a día Señor Gracias Jesús Gracias Padre Te alabamos con todo el corazón Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Dios Tú eres mi amor Y tú eres mi amor Duro Aunque de mí yo soy Tu poder me da valor Tu poder me da valor Satisfecha y yo estaré Por que tú me irás a poder Dios va a ser el agua 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 Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy mi Dios Aunque débil yo soy Tu poder me da valor Satisfecha yo estaré Gracias te doy mi Dios Gracias Señor Por esta mañana te seguiremos cantando Jesús Para siempre Él es el que vive Cristo Y a tu nombre Gloria Mi alma Mi alma Gasta la gran vista del Señor Música 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 Música